Yo te mire caminando del brazo con otro hombre Tú me dices que me importa Y yo te tengo que decir Hasta luego cocodrilo Siempre fuiste tú un lagarto Hasta luego cocodrilo Siempre fuiste tú un lagarto Tú bien sabes lo que traes Ese móvil que ahí estará Cuando tú querías besarme Pude perder la cabeza Cuando tú querías besarme Pude perder la cabeza Puede ser que sea la próxima vez No importa lo que tú me quieres decir Hasta luego cocodrilo Tú me dices que lo sientes Hasta luego cocodrilo Tú me dices que lo sientes Lo que tú quieres es molestarme Todo lo que te puedo decir Todo lo que te puedo decir Tú bien sabes lo que traes Ese móvil que ahí estará Cuando tú querías besarme Pude perder la cabeza Cuando tú querías besarme Pude perder la cabeza Pude perder la cabeza Puede ser que sea la próxima vez No importa lo que tú me quieres decir Hasta luego cocodrilo Tú me dices que lo sientes Tú me dices que lo sientes Hasta luego cocodrilo Tú me dices que lo sientes Lo que tú quieres es molestarme Todo lo que te puedo decir El amor y el hombre Más que lo sientes Tú me dices Tú me dices Lo que tú querías Gracias.